Te doy la bienvenida a la segunda sesión del Personal Branding Plan. ¿Sabes que todos tenemos fama de algo? ¿Recuerdas el colegio? Aquí tienes al autor de esta sesión. Hola, soy Jordi Culley, consultor estratégico de marca personal y socio de Soy Mi Marca. En esta sesión descubrirás una técnica para entender lo que los demás piensan de ti. Aprenderás a preguntar a los demás lo que piensan de ti para así poder tener un dibujo tuyo desde una visión de 360 grados. Y a sacar provecho de las opiniones de los demás para mejorar. Después de esta sesión estarás preparado para adentrarte en el territorio de tus competencias. Adelante, descúbrete un poco más.